hola ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos realizando recordaros como siempre que al final de este en la parte de aquí aparecerá lo que es el botón de suscripción que es gratuito y la ventaja es que recibís automáticamente todas las actualizaciones que realice en mi canal en vuestro correo electrónico en la parte de aquí aparecerá el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos correspondientes al proyecto que estamos trabajando desde el número uno por otro lado en la parte de aquí youtube coloco un vídeo que considere interesante según vuestros gustos y dentro de mi canal ese vídeo corresponde a una lista de reproducción que si es de vuestro interés os recomiendo que vayáis para la lista de reproducción para poderlo ver desde el número uno y para finalizar en la parte de aquí aparecerá el enlace al último vídeo que yo haya colgado dentro de mi canal y que por supuesto en el caso de estar suscritos lo habréis recibido automáticamente vale vamos a hacer ahora como os dije la vez anterior vamos a trabajar lo que sería la manga la manga es vamos a decir casi es sencilla lo único que tiene una diferencia que en este caso si no se existe o sea si va a existir una manga derecha y una manga izquierda generalmente en punto solemos trabajar casi siempre las mangas son iguales una que otra pero en este caso sí que van a tener dirección porque no la cosemos igual en el delantero como la cosemos en la espalda vale entonces para que veáis un poquito cómo se ha terminado esta sería una de las mangas que por aquí he continuado con el ranglan porque esta parte de aquí nos va a corresponder a la parte de la espalda que tiene más vueltas y por otro lado tenemos aquí lo que sería lo que va cosido al delantero que el ranglan se nos acaba aquí y luego esta parte de aquí continúa recta porque esto correspondería al delantero y a los cierres que hicimos para el hombro vale esto sería un poco lo que es la visualización lo demás ya veis que no no tiene nada y lo único la cenefa es más pequeñita vale bueno entonces ahora van lo que son los datos bien dicho esto ya tenemos aquí os lo he escrito también aquí para que lo veáis lo que sería lo de la manga entonces la manga realmente son 137 puntos y dos de orillo que como va toda costura lógicamente tenéis que trabajar tanto el primero como el último todo el rato del derecho de igual que estéis en el derecho de la labor como en el revés de la labor vale luego con la aguja de cuatro milímetros vais a trabajar seis vueltas elástico uno por uno y lógicamente el primero y el último acordaros que son orillo vamos a cambiar la aguja del cuatro y medio y vamos a menguar cada dos vueltas es decir en todos los derechos de la labor vamos a menguar en ambos lados y como hicimos también en la espalda vale el orillo trabajamos dos puntos normales realizamos un surjet trabajamos el resto de los puntos y cinco puntos antes de terminar hacemos dos puntos juntos dos puntos normales y el orillo y esto vamos a trabajar así 106 vueltas lo que nos va a originar 53 bolitas en los costados tanto en una manga como en la otra porque en las dos hasta ahí es igual vale entonces aquí es donde viene el cambio como os he dicho la manga tiene lo que sería una cenefa pequeñita vale que sería esto de aquí y entonces empezamos a menguar las dos iguales hasta aquí las dos son iguales pero lo que se he comentado que en un lado va a seguir recto porque esta parte va a ir a lo que sería el delantero y esta otra en cambio va a continuarse menguando porque esto va a ser lo que sería en la espalda y esta parte que vamos a cerrar aquí esto pertenecería a lo que es el cuello que luego remataremos con esa cenefa que hemos dejado en espera vale entonces en la manga una en una de las mangas vamos a continuar y entonces en el comienzo de la vuelta vamos a terminar o sea vamos a trabajar en recto es decir esta sería esta vuelta esta manga que estamos explicando aquí vale es decir yo continúo aquí me olvido de los menguados aquí ya no existen más menguados y voy a continuar trabajando toda esta zona en recto la que me importa es lo que me importa es el final de vuelta es decir al final de la vuelta continuar menguando hasta tener 128 vueltas es decir tenemos que tener 64 bolitas es decir aquí yo tengo que tener 53 bolitas y en la parte de aquí me tienen que salir un total de 64 bolitas que si lo comprobáis esto sería las mismos número de bolitas que trabajamos en lo que sería el delantero antes de cerrar para hacer lo que es el hombro y por otro lado en la espalda hemos trabajado estas 64 nos han salido estas 64 bolitas que esto que siendo la manga vamos a coserlo a que lo que sería la espalda vale o sea ya veis que hay una pequeña diferencia entonces esto va a ser de la manga 1 que pasa en la manga 2 lógicamente tendríamos lo que es la cenefa a ver espera que estoy dibujando y no me veis la cenefa esto sería exactamente igual ya veis hasta aquí esto va a ser exactamente igual pero la diferencia es que aquí vamos a continuar haciendo los menguados es decir las 64 bolitas me tienen que salir aquí y en cambio al final de vuelta vamos a trabajar en recto ya veis que cada manga un poco está hecho el dibujo pero bueno esto sería lo que sería la segunda manga vale esta sería la manga 1 y esta sería la manga 2 lógicamente aquí hemos trabajado estos menguados de aquí es decir hemos empezado con en este lado de aquí hemos empezado con el surjet y aquí hemos hecho los dos juntos y aquí hemos empezado y aquí o sea vamos a continuar con lo que serían los dos juntos en este lado de aquí porque el surjet aquí se acaba mientras que en esta otra vamos a continuar haciendo los menguados estos de aquí vale que es el del surjet y aquí el este lado que sería el de los dos juntos lo vamos a dejar de trabajar cuando tengamos las 53 bolitas espero haberos explicado bien porque esto es muy importante porque ya veis que se generan simetrías pero son diferentes justo a esta altura de acuerdo es decir esto sería la parte que va a ir cosida al delantero esto va a ir cosido a lo que es el delantero y esta pieza de aquí y esta pieza de aquí son los que van a ir cosidos a la espalda y lógicamente tenemos que tener el mismo número de bolitas para que nos cuadre bueno pues dicho esto ya tenéis un poco también aquí de trabajo porque son al final dos mangas tampoco hago un vídeo de cómo realizarlo porque se repite muchísimo entonces simplemente prefiero colocaros solamente lo que sería el patrón y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo vamos a coserlo entonces no tiene mucha complejidad lo único que tenemos que coser bien va a ser esta unión esta unión de aquí esta parte de aquí que la tenemos que coser a la de los delanteros para que nos quede bonito vale entonces os agradezco como siempre el que estéis ahí el que sigáis este proyecto el que os suscribáis vuestro me gusta o no me gusta vuestros comentarios bueno y si os ha gustado espero veros en el próximo y hasta luego muchas gracias